El punto es una reunión en familia, disfrutarla, su elaboración sí es un poquito laboriosa porque es un poquito largo, pero es una tradición mexicana riquísima, iliciosa, a mí me encanta disfrutarla mucho, con rico chocolate, la gente la busca bastante. Las panaderías de Mexicali se preparan para el Día de Reyes este próximo 6 de enero, con la venta de la clásica rosca, una tradición que inicia desde los últimos días de diciembre. Lucina Villanueva, encargada de la panadería Villalba junto a sus hermanos, anticipan un ajetreado periodo debido a la alta demanda de sus roscas, conocidas por su inconfundible sabor a nuez. Villalba fue fundada hace 37 años por el padre de Lucina, quien dedicó toda su vida a la panadería, y ahora es manejada por sus hijos, quienes heredaron la pasión por el pan. Ya el sábado es Día de Reyes, los niños están contentos y las familias también esperando disfrutar su rosca y abrir sus regalos de Día de Reyes, pero yo pienso que más que nada el Día de Reyes es un regalo, en el interior del país es un regalo para los niños, pero en nuestra ciudad, no sé si por ser frontera, lo importante es disfrutar una rosca en familia, con una rica olla de chocolate, y que todos pasemos un tiempo juntos un poco más antes de iniciar las clases que ya empiezan la otra semana, entonces no podemos dejar desapercibidos que pase este día sin comer un rico pedazo de rosca. Los precios de las roscas en Villalba varían desde 75 pesos la individual, 240 pesos la chica, 380 pesos la mediana y 480 pesos la grande, suficiente para más de 20 personas. La particularidad de la panadería es la cantidad de muñecos que colocan en cada rosca, 3 en la individual, 6 en la chica, 8 en la mediana y 12 en la grande. La elaboración de las roscas es un proceso que puede llevar todo el día y se realiza solo una vez al año como parte de la celebración religiosa. La tradición de esconder muñecos dentro de las roscas tiene un significado simbólico. Representa el momento en que los reyes de Oriente ocultaron al niño Jesús para protegerlo del rey Herodes. Quien encuentre el niño en su rebanada está obligado a invitar a todos a comer tamales el Día de la Candelaria, celebrado el 2 de febrero, y se cree que esto atrae abundancia y bendiciones para esa persona. No dejen pasar este día tan importante en 6 de reyes, no dejen de pasar de comerse un pedazo de rosca de reyes con una taza de chocolate porque están de vacaciones los niños. O sea, en familia no importa, pasar un tiempo en familia, disfrutarla y convivir. La convivencia que es lo más importante, vengan a verlas y a probarlas y no se van a repetir. Yo sé que las van a disfrutar y les van a gustar muchísimo. Gracias por ver el video.